Muy bien, regresando ya a todas las explicaciones en conjuntos del fermentador y del horno. En el video anterior nosotros llegamos a un punto donde estábamos precalentando al horno a 250 grados. Perdón, 245 grados. Y dijimos que se iba a cocer 16 minutos. Ahorita ya tenemos el horno listo. Ya tenemos nuestro horno listo para meter nuestros alimentos. Vamos a regresar a nuestro fermentador. Vamos a abrir el fermentador. Y vamos a sacar nuestros recipientes con nuestra masa fermentada. Los vamos a colocar en una superficie. Cerramos nuestro fermentador. Lo apagamos de ese botón. Y ahora sí. Vamos con el procedimiento de ensamblado de nuestras pizzas. Con estos videos ya explicamos, o el objetivo es de que se pueda explicar cómo funciona el fermentador. Cómo funciona el horno, cómo se precalienta, cómo se programa para que funcione cierto tiempo. Vamos al orégano, ¿no? Está en una bolsita por ahí. Vamos a colocar salsa en el siguiente. Sabe, para que sube. Te doy? Te doy un poco más. Vamos aquí. listo, en particular a mi me gusta mucho el sabor del orégano así que le vamos a poner un poco obviamente hay quien le gusta bien molido, hay quien le gusta como a mi un poco más entero, yo lo voy a poner un poco más entero ya depende de lo que quieran hacer, al final esto es nada más una cuestión didáctica ahora si, colocamos ya el queso en este punto vamos a colocar queso y como tenemos un recipiente alto realmente no importa o no pasa nada si le ponemos mucho cuando nosotros tenemos un recipiente que no es muy alto y vamos a suponer que el queso, en este ejemplo en particular se derramara, si se derrama en las charolas o en el horno o si se llega a caer algo aquí en las paredes después se tiene que limpiar si no se limpia eso al momento, mejor es ya cuando esté frío después cuando se vuelva a echar a andar el horno se va a oler a quemado y va a tener un olor que realmente no va a ser siquiera soportable porque va a ser muy fuerte entonces hay que tener precaución si el contenedor es alto no hay problema podemos ponerle en este caso mucho queso y si fuera bajito pues bueno ya se tendría que hacer la valoración si se le pone menos queso o si se le baja el nivel tanto de la masa como de la salsa entonces ya que está dispuesto esto vamos a colocar las carnes frías pueden colocar lo que ustedes quieran ya que tenemos ensambladas nuestras pizzas que previamente fermentamos con nuestro equipo fermentador ya lo que sigue va a ser ingresarlas entonces nuevamente para ingresar los alimentos al equipo debemos de tener nuestro equipo de seguridad entonces vamos a ingresarlas nuevamente se abre el horno se abre la puerta el operario tiene que estar detrás de la puerta y ahora si el operario puede ingresar los alimentos el horno previamente había sido precalentado vamos a cerrar nuestra puerta y ahora si nosotros habíamos programado que tenía que coser 16 minutos presionamos este botón del relojito y se va a empezar a decrementar el reloj hasta que llegue a cero y va a sonar esto eso ya se hará el indicador de que se hizo correctamente todo el procedimiento podemos encender la lámpara para ver como van cocidas nuestras pizzas por favor revise el siguiente vídeo de la serie